Unas llevan unos pedazotos enormes. Mira aquí. Aquí llevan unas grandes. Pero hazles el cine. Para mostrarle a la Enea. Se están estrellando ahí las unas con las otras. Le está costando trabajo, mira. No hay camino para seguir el lío. Increíble. Hace rato yo no veía eso. En Colombia había visto.